Se van también a entregar ayudas para vivienda. Estos no van a ser créditos. Estas son ayudas para mejoramiento de la vivienda. Ampliación de vivienda. Si se tiene un solar y hay espacio, y ya creció el número de miembros de la familia, pues hacer una habitación más, dos, un baño en el mismo espacio. Y también ayuda para vivienda nueva. En colonias pobres, en las colonias marginadas de las ciudades, van a ser ayudas hasta para 60.000, 70.000 beneficiarios en el caso de vivienda. Aparte de los créditos para vivienda, aparte de otras acciones de bienestar. Entonces, hoy de 6 a 7 van a explicar sobre este programa. Y luego, pues ya entra el doctor Hugo López-Gatell, que informa sobre las medidas que se están tomando y todo lo relacionado con el combate al coronavirus.